Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos a un nuevo video de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos chicos a un nuevo video de noticias sobre la pelicula de Five Nights at Freddy's En el cual os voy a enseñar absolutamente todas las nuevas noticias, filtraciones y revelaciones Que han habido sobre la pelicula de Five Nights at Freddy's Desde que hicimos el ultimo video de noticias que os recomiendo mucho ver chicos Eh, a la que bajáis en la descripción tendréis una lista de reproducción Que básicamente si clicáis pues podréis ver todos los videos que hemos subido al canal sobre la pelicula de FNAF Y ahí también están todos los videos de noticias Os recomiendo mucho ir a ver el episodio 27 que fue el anterior si mal no recuerdo Pues en este video vamos a mostrar todas las nuevas noticias que han salido a partir de ese video Así que id a verlo porque vamos a mostrar todo lo que ha salido a partir de ahí Y vamos a darle cañita, también os recuerdo que más abajo en la descripción tendréis todas las noticias Que mostraré en el video de hoy y ya sabéis que en todos los hilos de mis noticias Siempre en los comentarios GG Games Links deja las fuentes, ¿vale? Así que explicado esto vamos a empezar con todas las nuevas noticias, revelaciones y filtraciones Que han salido sobre la peli de FNAF a partir del episodio 27 de noticias de la pelicula Así que vamos a la recaña y empezamos con esta noticia que estáis viendo aquí en pantalla Donde básicamente este usuario de Twitter nos comparte que trabaja en los cines Marcus en Estados Unidos Y nos comparte esta foto donde están promocionando la pelicula de Five Nights at Freddy's Vendiendo unas pizzas de tiempo limitado en este cine Así que mola mucho que hay una foto de la persona para demostrar que trabaja allí Está repleto de pines de YouTube de Five Nights at Freddy's Y bueno aquí nos comparte esa foto y estas fotitos de esta pizza Que están pues vendiendo en este cine de forma limitada para promocionar la pelicula Así que mola bastante Siguiente noticia chicos Básicamente Show with Simon Que es un productor y periodista de televisión y películas Que es la persona si mal no recuerdo Que nos compartió esa foto Donde básicamente estaban los críticos en el cine Y ya no se va a decir pues que los críticos habían visto la pelicula Y ya estaban preparando todo para que cuando saliera el embargo pues podían publicarlo Pues básicamente esta misma persona nos comparte esta foto que estáis viendo aquí en pantalla Que es básicamente una foto del Universal Cinema AMC En el City Walk de Hollywood Donde básicamente pues podemos ver que está todo absolutamente repleto de publicidad de la pelicula de FNAF Así que sabemos que Universal está dándole un montón de caña a la publicidad de la pelicula Lo cual es muy bueno porque eso significa que quieren que triunfe y va a ser seguramente un rotundo éxito Así que si una foto muy curiosa Siguiente noticia chicos Básicamente esta persona en Twitter nos comparte unas fotos y nos confirma que Cinemark Cinemark oficial Tendrá básicamente en su combo una caja De... Una caja de pizza de la pelicula de Five Nights at Freddy's Pero... Lo especial no es que Cinemark Bueno los tienes Cinemark Cinemark aquí oficial en Twitter Va a tener en su combo la caja de pizza Sino que lo especial es que nos ha compartido una foto de como es esta caja que ya habíamos visto previamente Por detrás Y así es como luce por detrás la caja de pizza de la pelicula Que está en varios lugares del mundo Y la verdad está muy pero que muy chulo Así que vamos a por la siguiente noticia Donde básicamente chicos la cadena de como galletitas, de dulces, insomnia, cookies Obviamente creo que solo está en Estados Unidos Comenzará a vender una galleta gigante en forma de pizza Llamada Freddy Fazbear's Cookie Pizza A partir del 16 de octubre Para promocionar la pelicula de FNAF Y aquí pues básicamente una persona que ha ido a una de estas tiendas Ha visto este anuncio Y aquí tenéis una pizza de galleta Que van a tener a partir del día 16 Para promocionar la peli Y no sé Si te quitas de la cabeza Que es una Que bueno Que es como una pizza Y realmente es una galleta gigante Tiene muy buena pinta Así que vamos a por la siguiente noticia Donde básicamente chicos Saberín México Nos comparte a través de TikTok Este vídeo Donde nos muestran más en detalle Los vasos coleccionables De la película de Five Nights at Freddy's Que tendrá Cinemex Así que aquí tenemos un vistazo Más en detalle A los vasitos Como de colección Que Cinemex tendrá Y es un vídeo bastante guay Ya que el vídeo que teníamos No los mostraba tan en detalle Se veían un poco mal Aquí los tenemos como más de cara Así que sí Un interesante vídeo Donde podemos ver Un poquito mejor Los vasos que ya nos mostraron En este vídeo Que os mostré en el vídeo anterior De noticias de la película Así que vamos a por la siguiente noticia Y la siguiente noticia Es que The Coaster Zone Nos comparte este vídeo en TikTok Donde básicamente Nos muestra el set de fotos De la película De Halloween De la película de FNAF De Halloween Horror En México En el parque Las Antenas ¿Por qué es esto? Pues básicamente Universal México por Instagram Nos ha compartido estas fotos Donde nos comparte Las fechas y lugares De los sets de fotos De Halloween Horror Donde básicamente Pues eso Van a haber como sets de fotos Para hacerte fotos Con recortables De los animatrónicos Y bueno Ya veis que hay un Halloween Horror En Estados Unidos Pero aquí es como la versión mexicana Donde también van a haber sets Para hacerte fotos Y aquí están las fechas Y ubicaciones Parque Las Antenas Del 7 al 15 de Octubre Parque The Pejack De 18 a 22 de Octubre Y Parque Puebla Del 25 de Octubre Al 2 de Noviembre Y como es natural Pues ya hay vídeos Del parque Las Antenas Y aquí nos comparten Un pequeño vídeo De como luce Podemos ver aquí Todos los sets De fotos En los que te puedes hacer Aquí está el de la peli de FNAF Que está hasta como Con cinta policial Como en referencia A lo que ocurrió Con los niños Y luego aquí tenemos Más en detalle Un vídeo Donde podemos ver ahí Unas pantallitas Con los pósteres De los animatrónicos De la piscina de bolas Podemos ver aquí Los animatrónicos Que tienen como un efecto De luz Como en los ojos En el Obviamente en el recortable Y bueno Podemos ver que hay una puerta Al lado Que la hemos visto antes Que tiene como un cordón policial Y podemos ver El show stage Justo detrás de ellos Para las estrellitas Y el cartel de la película También en plan recortable Así que Bastante chulo Si veis cerca del parque De las antenas Pasaos por allí Y si no Si veis cerca de estos Dos otros parques Pues estad bien atentos Porque están a la vuelta De la esquina Así que vamos a por la siguiente noticia Donde básicamente chicos En palo de penos Comparte el cartel publicitario Que hay en la Avenida Salaberry Creo En Lima Perú Y ya está finalizado Y básicamente pues Aquí podéis ver Que tiene movimiento Tiene luces Y todo Y la verdad está muy guay Si os hacéis memoria Chicos Este es el cartel Que ya vimos en videos Bueno creo que fue Un anterior episodio De noticias de la película Y pues aquí está El resultado final Chicos Así que ya sabéis Gente Si sois de Perú Y os pasáis Por la avenida Salaberry En Lima Pues aquí podéis ver Este increíble cartel Que le han puesto Hasta movimiento En la mano Luz en el cartel De cartón obviamente Y en los ojos Y se lo han currado Bastante Está muy chulo Así que Vamos a ver La siguiente noticia Por cierto chicos Antes de ir a Por esta noticia Si le va mal Algún nombre O calle O alguna cosita De estas Disculpadme gente No estoy muy acostumbrado A leer muchas calles Pero bueno Vamos a ver La siguiente noticia Y la siguiente noticia Ha causado Muchísima controversia Y es que básicamente Chicos El streamer El Mariana Confirma En uno de sus directos De la plataforma Morada Que él será parte Del doblaje latinoamericano De la película De Five Nights at Freddy's Como parte De un star talent Aquí os voy a dejar El Aquí os voy a dejar El El clip Bueno de hecho Vamos a ponerlo Para que veáis Pues que Es completamente real Este Clip Vamos Vamos Canta Básicamente Aquí dice Nada más Y nada menos Que va a estar En la peli De Five Nights at Freddy's Y ahí lo confirma Que increíble Coño Que increíble Oye Eso va a ser muy Así que sí Se ha confirmado Que Que él va a estar En la película De Five Nights at Freddy's Ha causado Muchísima controversia Por el tema de Los star talents No son Personas Dedicadas En el doblaje Puede arruinarte Una película Y sí Si son Petrosajes Importantes Puede arruinar Completamente Una película Pero recordar Chicos Que la película De FNAF En la original Tenemos a Estrellas invitadas Físicamente Actores Y bueno Actores Confirmado Por ejemplo A Corix Kenshin Un youtuber Como el taxista En la película Así que Lo más lógico No se ha confirmado Cuál será su papel En la película Pero lo más lógico Será que doble A un star talent Invitado En la película Original Como sería Corix Kenshin Así que Es posible Que le dé la voz Aparte Creo que ya También en este directo Dijo Que duraba como Muy poquito Que su escena Era muy corta Así que sabemos Que no va a ser Un personaje relevante Y probablemente Sea Un doblaje Para uno de los invitados Lo cual Al fin y al cabo Puede arruinarte Esa parte Pero no creo Que unos segundos De audio Te vaya a arruinar O sacar Toda la película Puede que te saque 30 segundos Un minuto De oh Era él No suena muy bien O me ha gustado O la opinión Que tú tengas Pero Tampoco creo Que lo arruine Por completo Ya que solamente Estará un papel Muy chiquitito Así que Aquí os dejo la noticia Y aquí os he dejado La fuente Bueno de hecho Creo que hay G Games Links G Games Links Dejo hasta Hasta en los comentarios El Aquí Dejo el El vídeo original Así que si lo queréis ver Aún está Subido Por esta plataforma Directos morada Donde por cierto Hago directo A diario Seguime por ahí también G Games TW Tienes el link A la descripción En mi página De mis redes sociales Ordenadas Así que Sí Y una noticia Bastante interesante Para Los que la van a ver En el doblaje Latinoamericano Así que vamos a por la siguiente Noticia La siguiente noticia Chicos Es que se encontró El vídeo de Universal Irlanda Que vimos en el episodio anterior De noticias De Twitter Oculto en el canal De Universal Pictures México Sólo que ahora Está en vertical Pero está en 1080p O sea en Full HD Básicamente Básicamente el de Twitter Básicamente el de Twitter Era en 720p Y era horizontal Pero este es Full HD Pero está en vertical Y bueno Básicamente el vídeo este Donde salía Gold Moviéndose las orejas Así que bueno Por aquí os dejé Alguna de las capturas En Full HD La lástima es que No está en horizontal Y solo está en vertical Pero bueno Son escenas que ya hemos visto Solo que ahora las tenemos En una mucha mejor calidad Que la que teníamos Anteriormente en Twitter Pero lo malo La lástima es que Está en vertical Y no vemos el shot completo Pero aún así Está interesante Ver parcialmente aquí Estas escenas en HD Así que Vamos a por la siguiente noticia Y básicamente chicos Una trabajadora de la película Publicó por Twitter Esta imagen detrás De las escenas de chica En el show stage Y básicamente podemos ver Como el muro de ladrillos Que está detrás del show stage Que ya sabíamos Que está como Con una especie de grieta Pues en esta foto Detrás de las escenas Podemos ver como el muro Está separado en dos Así que puede que nos dé la pista De que tal vez Haya algo detrás del show stage Si hacéis memoria chicos Los youtubers Básicamente confirmaron Que a través de detrás Del show stage Podías llegar al backstage No sabemos si se referían A Perat Gove O al show stage Pero es muy probable Que a través de aquí Haya a lo mejor Alguna especie de pasillo Que nos lleve al backstage Donde estará por ejemplo La serie de torturas De William Afton Así que Es una imagen Bastante interesante El tweet original chicos Está eliminado Pero igualmente Era de una persona inactiva Desde 2019 Y no hay nada más De la película En esa cuenta Aunque igualmente Aquí Games Link Pues os deja El post original eliminado Al cual si veis ahora Pues obviamente Está eliminado Y no hay nada Así que vamos a Para la siguiente noticia Y básicamente chicos Este usuario En Twitter Que ya lo conoceréis Chicos Nos comparte una nueva imagen Detrás de las escenas De Freddy Que es otra imagen Otorgada por Garen Sparks Esta es la vieja Que ya habíamos visto Y esta es otra Sé que esta Ya la compartió él En una de sus entrevistas Hace bastante tiempo Pero yo nunca la llegué a cubrir Así que Aquí os la comparto Con todos vosotros Así que Está bastante interesante Eso como otra imagen De Freddy Como detrás de la De lo que parece ser La Pirate Gove Y pues se le nota Pues más aquí El brillo este rojo De la luz que tiene detrás Y se ve un poco más Eh Clara la imagen Así que Si es bastante creepy Pero bueno Vamos a por la siguiente noticia Donde básicamente Este usuario En Twitter Eh Confirma que su amigo Garrett Inés Que es esta persona Que estáis viendo aquí en pantalla Si será el padre de Mike En la película De Five Nights at Freddy's Ya sabemos que en IMDB Se filtró Que Garrett Inés Sería el padre de Mike Eh Pero luego lo acabaron eliminando Porque es un spoiler Bastante grande Al parecer Y ahora no está Pero se ha confirmado Que aunque lo hayan eliminado No lo eliminaron Porque fue un error Sino porque Seguramente era muy Spoileoso Luego también En IMDB También se reveló Que Jessica Blackmore Sería la madre de Mike Y ella también Fue eliminada De IMDB Así que seguramente Tanto Jessica Blackmore Como Garrett Inés Eh Serán los actores Que serán los padres de Mike En la película de Five Nights at Freddy's Aquí Han dicho que simplemente Eh Será el padre No han aclarado si será Biológicamente Si será Como una especie De padre sustituto O algo así O padre adoptivo O lo que sea Así que No sabemos aún Si será biológico Si William Afton Será su padre de verdad No sabemos bien lo que será Lo que si sabemos Es que probablemente Garrett Eh Tanto Garrett Como Jessica Que son bueno No sabemos los nombres Del universo Estos son los nombres De los actores Bueno de la actoria Y la actriz Eh Lo que si sabemos Eh Muy probablemente 99% Es que serán Eh Los padres de Mike Bueno 100% En el caso de Garrett Así que Si Eh De algún modo O otro Estos van a ser Los padres de Mike En la película Sea como sea Biológicamente o no Lo serán Así que bueno Para la siguiente noticia Donde básicamente chicos Cox Family Nos comparte Un video en TikTok Eh De que en la entrada En la entrada Al parque Las antenas En México Donde había el set De Halloween Horror Que os enseñé anteriormente Se encuentra Esta especie De Como nuevo recortable Del animatrónico De Freddy Fazbear De la película De Five Nights at Freddy's Así que Si Mini noticia Pero está interesante Ver otro recortable Eh Siendo usado En material Eh Promocional Ya sabéis que JamesLinks Os deja también el TikTok En los comentarios Así que vamos a por la siguiente noticia Y la siguiente noticia Es que he hecho Mi versión 6 De mi mapa De la película De Five Nights at Freddy's Donde bueno Básicamente aquí he colocado Como detrás del show stage Que podría haber algo Con la foto Eh Con la foto de chica Que os he enseñado Hace nada Eh También he colocado La imagen esta de Freddy Detrás de la Pirate Cove Porque bueno Esta imagen de Freddy Se veía detrás El Como el El aparato este Que usaba Foxy Para salir de la Pirate Cove Y bueno Esta imagen de Freddy Nos decía que había una salida Detrás de la Pirate Cove Eh También he visto más Mejor la imagen de la cocina Y es como que gira un poco A la derecha Eh La imagen que está en la cocina Y lo más importante Es que he visto Que esta pared He visto que esta pared Eh De la película Conecta exactamente Con la misma pared Que podemos ver Al fondo De Jeff El chico de las monedas En este shot Donde está mirando Eh Al final Donde está mirando Como al fondo Del Supli Closet Así que si Eh Esta salita Que está como Conectada con la cocina Conecta con un pasillo Eh Al Supli Closet Así que Si No sabemos muy bien Como va a conectar más Pero lo que sabemos Es que Este conducto Está conectado De una manera Muy similar A esta Así que Bastante interesante Así que por aquí Os comparto La última versión De mi mapa Que creo que es La más fiel Que hay actualmente Por internet Así que vamos a Para la siguiente noticia Y básicamente chicos Eh Kat Sterling Fan Eh Dice que básicamente Una persona Eh Que trabajaba En Bueno Que no trabajó En la película Pero que vieron Como se hacían Algunas escenas Eh Básicamente Estas personas Le compartieron Unas fotos A Kat Sterling Fan Por Twitter Y esta persona Eh Pues nos ha compartido Alguna que otra Eh Imagen O recortable Que Pues parece que Le han dado Como permiso Para poder Eh Mostrar Eh Primero se enseña Este trocito De shot De Bonnie Con detrás Lo que parece ser La zona de las arcades Así que bueno Un trocito De algo filtrado Ahí tenemos también Un trocito De la oficina Por cierto chicos Eh He mirado todo el material Que tenemos filtrado Y revelado Y esto es completamente Nuevo Aunque se parezca A cosas que ya tenemos Es realmente Filtración nueva Aunque es muy pequeñita Y bueno Aquí básicamente Nos dice eso Que es de una persona Que estuvo Eh Básicamente En En el set Y luego finalmente Nos comparte Esta foto de Foxy Esta otra foto Del pie de Foxy Esta otra parte Del cuerpo Y esta otra parte De como Al lado de la zona De las arcades Y luego un usuario Hizo una especie De sketch Y juntó un poco Estas Capturas Así que vamos a ver Que forman parte De una imagen Más grande Y luego nos comparte Estas fotos De la oficina Donde podemos ver Pues un trocito Aquí del póster De Celebrate Que es una referencia Al de FNAF 1 Aquí un trozo De las estanterías Como con un montón De VHS Y también podemos ver Ahora por fin En una buena calidad El póster de Nebraska Que seguramente Colocó Michael Afton Que ya sabemos Que colocó Un póster de Nebraska Pues aquí lo tenemos Por fin En una calidad En grande Que nunca habíamos llegado A ver Y mola un montonazo Luego también Nos dice Que estas fotos Ya son las finales Y ya está Y dice que Pues no tiene nada más Para revelar Y no va a revelar Nada más Pero unos shots Interesantes Siguiente noticia Razbowski Uno de los cuatro Youtubers Que estuvieron en el set De la película De Five Nights at Freddy's Básicamente nos dice Como estáis viendo Por aquí Por Twitter Que tiene algo muy especial Para nosotros Esta misma semana No sabemos lo que será Pero ha dicho algo Muy especial Y sabemos que aún tienen Para revelar Los vídeos Mientras ellos estaban En el set Los blogs del set Así que No sabemos si se trata De eso De otra cosa Estamos ya que Se acaba la semana Así que Muy probablemente En cualquier momento Razbowski Revelará algo Os lo haré saber Probablemente En el próximo vídeo De noticias O si es algo Muy grande E importante Le dedicaremos su vídeo Así que Estad suscritos Con la campanita Para que os avise Del vídeo que subiremos Cuando se revele Esta gran información Así que vamos a por La siguiente noticia Chicos Y la siguiente noticia Era básicamente Que tanto La novelización De la película De Five Nights at Freddy's Como la novela gráfica De Father Frights 4 Se creía Que se había Publicado De forma prematura En algunas librerías En Australia Pero al final Se acabó Verificando Y no Solamente Se ha acabado Publicando De forma prematura En algunas librerías En Australia La novela gráfica De Father Frights Volumen 4 Así que afortunadamente No se ha filtrado Nada De De la novelización De la película Así que No hay de que preocuparnos Así que vamos a por La siguiente noticia Donde básicamente Chicos En Tom Nos confirma A través de una fuente Fiable Y nos comparte Obviamente También pruebas Que las proyecciones De prueba Para ver la reacción De la gente Fueron buenas Esto No tiene nada Que ver Con las reacciones De los críticos Sino que Básicamente Pues Hicieron como Algunas pruebas Para ver la reacción De gente normal Y corriente Y básicamente Una de estas personas Era amigo de En Tom Y bueno Tiene pruebas Y En Tom Pues nos lo ha compartido A nosotros Y pues Ha dicho que Por ahora Va todo muy bien Así que parece Que la película Va muy bien encaminada Al menos sabemos Que a la gente Que no es crítica Pues Le va a gustar La película De Five Nights at First Que al fin y al cabo Es lo que importa ¿No? Os dejaría aquí La La El tweet original Pero Por culpa De un montón De gente Y malditos De Twitter Le han tirado La cuenta A En Tom Por una polémica Muy estúpida Donde básicamente En Tom Dio la opinión De creo que Una teoría De Gregory O algo así Y creo que No le van a devolver La cuenta Y es una maldita Lástima Ya que la verdad En Tom Pues Es una persona Bastante importante En la comunidad De Twitter De Five Nights at Freddy's Así que Ha dicho que no hace Una cuenta secundaria Pero esperemos Que haga algo Porque la verdad Se le va a echar Bastante En falta Pero bueno Aquí os dejé Algunas capturas Antes de que Todo fuera Eliminado Así que vamos a Para la siguiente noticia Donde básicamente Chicos Critical Overlord Del cual Ya hablamos En el episodio anterior De noticias Donde nos dijo Que el embargo Para las reviews Y críticas De la película Estremantería El de 27 Pues nos ha confirmado Que se ha actualizado Y ahora nos reasegura Que el embargo Para reviews Y críticas De la película De Five Nights at Freddy's Ha cambiado Y ahora es Para el 26 de octubre A las 3 AMET Así que Lo han adelantado Un poquito Siguiente noticia Chicos Esto es bastante Interesante Y es que Tanto en Cinemex Como en Cinépolis A partir del 12 de octubre Que bueno Cuando he subido este vídeo Pues ya ha pasado Obviamente Ya se podrán reservar Las entradas Para la película De FNAF En México Y bueno Aquí nos dicen Que el 25 Es preestreno Y luego el 26 Ya sería Estreno oficial Luego en Colombia También a través De Royal Films También han confirmado Que ya se puede Precomprar en Colombia Las entradas De la película En Chile Lo mismo A través de Movix Chile Así que En Chile A día de hoy También se puede Y bueno Literalmente parece Que será En todas partes En Chile Porque Cinemark Chile Pues también Lo ha dicho Luego también A través de Cinesa España Ya se pueden También reservar Las entradas Para la película De Five Nights at Freddy's Y luego también Ah bueno También de hecho Esto es algo Que no comenté Pero Cinemark Chile Está sorteando Un póster De la película De Five Nights at Freddy's Así que bueno En la descripción Os podéis ir Al momento De esta revelación Y aquí En el tweet citado Pues está la información Para el sorteito Por si os interesa Luego también Parece que En Uruguay Se podrán Precomprar A partir del día Diecinueve En cines Como en Live Grupo Cine Y también Movie Luego también Cines Multiplex Confirmó que ya se pueden Reservar en Argentina Así que en principio En Argentina Pues ya podéis Y luego finalmente Frankie nos dice Que en Perú También ya se pueden Empezar a reservar Las entradas Para la película Así que Si en tu país Aún no están Pues estate bien atento A los cines más grandes De tu país Preguntando por redes sociales Que seguramente Te irán confirmando Y yo para el siguiente Vídeo de noticias Pues seguramente Refrescaré esta lista Así que estad bien Atentos chicos Así que Vamos a por la siguiente noticia Y básicamente Se ha encontrado En TikTok Este nuevo anuncio De la película Y nos lo ha compartido Este usuario De Twitter Básicamente Si nos vamos A este user De TikTok Nos lleva A una cuenta Al parecer oficial De promoción Y parece que Si es oficial Si vemos el vídeo Parece que hay alguna Que otra escena Nueva Con esta especie De oficina O aquí Con esta escena De Bonnie Donde se le ponen Los ojos como de color Naranja Muy fuerte Pero no es nada nuevo Ya que he comprado Las escenas Esto que estáis viendo Aquí arriba Es una especie De edit De una cosa Que vimos En el trailer Número 1 En el teaser trailer De la película De Five Nights at Freddy's Y luego la escena De Bonnie También es un edit De la escena Alargada de Bonnie Que estaba saliendo Del supley closet Que vimos ya En su carta de presentación En el vídeo De Universal Movies Fin Que creo que ya vimos En el episodio anterior De noticias De la película De Five Nights at Freddy's Donde básicamente Pues tenemos En esa escena Que yo creo que Esto no lo llega a mencionar Teníamos Este es el último frame De la escena Un poco más salgada Donde Bonnie está saliendo Del armario De supley closet Y nada Es lo mismo Pero editado Así que sí No hay realmente Nada nuevo Así que vamos a ver La siguiente noticia Y la siguiente noticia Es que Universal Pictures Venezuela Nos comparte En Instagram Esta versión Del póster De la película Que es una especie De mezcla Entre esta Esta escena De Mike Que vemos en Los trailers De la película Y este póster De Freddy Y es como este póster De Freddy Pero un poco más alargado Han fusionado todo Y han hecho esta especie De Freddy Con rayos Y Mike detrás No sé por qué Pero bueno Otra versión del póster Bastante graciosa Que se parece al meme este Del chico Como con rayos de fondo Y los ojos iluminados Bastante gracioso Y raro Así que sí Bastante interesante Y también es curioso Que cuando salió esto Fue el día 12 de octubre Que fue el 31 cumpleaños De Josh Hutcherson Que es Mike en la película Así que sí Fue el día 12 de octubre Su cumpleaños Mola bastante Así que vamos a ver La siguiente noticia Y esta noticia Es muy chula Y es que básicamente chicos Aleatoriamente Te puedes encontrar Con un nuevo filtro Patrocinado De la película De Five Nights at Freddy's En Snapchat Es algo similar A FNAF R Donde básicamente Tienes como que Buscar a los animatrónicos Y estos te acaban Como dando Un pequeño susto Eh... Susto Luego chicos Los animatrónicos Son escaneos En 3D De los animatrónicos Usados en la película De Five Nights at Freddy's Y... También Aquí os voy a dejar Eh... Algunos Videitos Para que lo podáis ver Y escuchar De como era Y... Básicamente Podéis ver Que... De fondo Se oyen Los... Eh... Algunos sonidos De los trailers De la película De Five Nights at Freddy's Como aislados Como por ejemplo Aquí el trareo De Matthew Lillard O sea William Afton Que digo Ahí tenemos por ejemplo A Mr. Cupcake Y como os digo Son escaneos De los animatrónicos Reales Así que es como que Con alguna especie De cámara especial Los han escaneado Y nos han compartido Eh... Eh... Bueno Nos han compartido Estos animatrónicos A través de este filtro De... Eh... De Snapchat Ahora más adelante Os explicaré Como funciona Todo esto De las horas La batería Y como funciona todo Porque esta noticia Es más grande De lo que parece Y bueno Aquí tenemos por ejemplo Una... Una escena de chica Una de Freddy Con una cara rara Y aquí te meten Un jumpscare Ellos dos juntos Y no sé chicos Creo que mola Eh... Mola bastante Este filtro Por cierto No se puede compartir Ni buscar Al no ser uno público Y ser como algo patrocinado Eh... Y simplemente tienes como que Tener suerte De que te acabe saliendo Eh... Así que bueno Eh... Aquí en este momento Dije que si se hacía Público O cualquier cosa Os lo haría saber Y se hizo público Así que iremos de... Iremos a eso En un ratito Ahora por lo que vamos Es que básicamente Chicos Se han logrado Extraer todas las texturas Todos los sonidos Y... Los modelos 3D En archivo.mesh Eh... Del filtro de Snapchat Así que han logrado Dumpear Y extraer Todas las texturas Una maldita Locura De hecho Os las voy a enseñar En una carpeteta Que tengo por aquí Ah... Vale Por aquí tengo Chicos Eh... Por ejemplo Los archivos de audio Aquí están los archivos De audio original Y tienen sus títulos Originales Como por ejemplo Este Que son Las risas De los niños Que fueron usadas En... Que fueron usadas En... En... Creo que en el trailer Filtrado Por ejemplo Salí Creo que lo hemos visto En algún Tibia Spot Pero bueno Son... Todo lo que estáis viendo Aquí son Material de stock Así que no son como Risas de los niños Oficiales Y... Luego por aquí Tenemos creo que Los... Eh... Tarareos De Matthew Que mola Un montonazo Aquí tenemos otro Bueno Mola mucho Está muy Pero que muy chulo Eh... Básicamente Quien se encargó De poder extraer Eh... Todo Fue Eh... La cuenta De Twitter Que estés viendo Aquí en pantalla La cuenta De Technical FNAF Así que gracias A esta cuenta Pues tenemos Todos estos archivos Que probar un montón Y básicamente Eh... Los compartimos Lo compartimos Todo por Google Drive Así que Si os vais Al link De esta revelación Deje el link De Google Drive En esta publicación Aquí tenéis Si veis este link De Google Drive Pues básicamente Vais a tener aquí Todo... Todas las texturas Así que Os recomiendo Echar un vistazo Si os interesa Ya que En las texturas Se pueden ver Cosas muy interesantes Como Ah... Por ejemplo Aquí en las texturas Tenemos Eh... Tenemos por ejemplo Aquí podemos ver Más en detalle El paladar De... De Mr. Cupcake Que sabemos que tiene Como un paladar Como muy raro Pues aquí lo podemos ver Con un poquito Más de detalle Y... No sé Siempre está guay Ver estas... Estas cositas Que... Que nos comparten Eh... Luego también El... El formato .mesh Yo no sabía Cómo se abría Con Blender Pero... Eh... Se puede lograr abrir Con Lens Studio De Snapchat Y básicamente Un usuario Eh... Lo hizo Eh... Puso bien las texturas Y nos compartió Estas imágenes De los escaneos En 3D De los animatrónicos Así que es lo más cercano Que tenemos Del modelo oficial De los animatrónicos De la película Obviamente no es perfecto Eh... No es de una muy alta calidad Eh... Está bastante poligonizado No está muy detalladas texturas Pero... Es... Algo oficial Que tenemos Y... Mola un montonazo La verdad Si me lo preguntáis Eh... Luego también Cabe recalcar Que actualizaron La carpeta de Drive Y ahora básicamente Eh... Pasaron los modelos A .fbx Para que se pudieran Abrir con Blender Así que Ya se pueden Eh... Ya se pueden usar Los modelos En formato .fbx Pues los han Eh... Como exportado A este... A este archivo Así que Para los que queráis Usar cositas de Blender Pues están actualizados En el link De Google Drive Y... Creo que Mola Mola bastante Así que vamos chicos A por la siguiente noticia Y la siguiente noticia Es que la cuenta oficial De FNAF Movie Nos comparte Este teaser Con Freddy Avisando De que Eh... Bueno En este tweet Dije hoy Pero esto Eh... Ya pasó Esto fue el día 12 Básicamente de 7 a 8 PM ET Eh... Ocurrirá el evento Bueno O ya ocurrió el evento De FNAF En el New York Comic Con En el Empire En el Empire Stage Donde Jason Blum Probablemente revelará Eh... Detalles exclusivos Sobre la película De Five Nights at Freddy's Así que Más adelante Iremos a por esta información De lo que se reveló Porque es muy interesante Pero bueno Vamos a por la siguiente noticia Y la siguiente noticia Es que la cuenta De FNAF Movie Nos avisa Eh... Que el teléfono De Freddy's Que compartieron Que es esta imagen Ya no funciona Por culpa De la alta demanda Y eliminaron La publicación Original de esto Pero por eso Ahora lo han arreglado Y ahora puedes hacerlo Por priv... Eh... Puedes hacerlo Eh... Lo de mandar el mensaje Por privado de Apple A través de Messenger O de Instagram A la cuenta De FNAF Movie Y por Twitter Nos comparten Esta nueva foto Del periódico Donde podemos Eh... Mandar un mensaje Directo A un DM A la cuenta De FNAF Movie A que el logo De Messenger Y el logo Eh... Y el logo De Instagram Y ahora Eh... Al hacerlo por ejemplo Por Instagram En vez de tener que escribirlo Tú te salen opciones Eh... De diferentes respuestas Eh... Que hay disponibles Y tú solo con un click Pues ya lo decides Como por ejemplo aquí Eh... Eh... O es como ¿Qué tal? GG Estamos buscando un trabajo Y pones sí y no Y tú con solarle al sí o al no Un botoncito Con pulsarlo Pues ya funciona Y mola Eh... Un montonazo Luego si respondes Eh... Todo así Realmente no hay nada nuevo Pero luego si Eh... Ahora le dices Todo al no Igualmente te contratan Igualmente digas Aunque digas No a todo Te acaban contratando Diciéndote cosas como Serías alguien que se sacaría el ojo Con una cuchara Antes de pedir ayuda Tengo algo para ti Un trabajo de seguridad Y es como que Pues te acaban como Acabando contratando Así que es bastante Eh... Curioso Luego también La resolución de las fotos Es ligeramente menor Pero ahora sí Funciona mejor Lo de las imágenes Y por fin me pudo pues Coger bien la foto De Glossy Puppet De remake Y aunque es cierto Que estas dos imágenes Son de una resolución mejor Pues eso Funciona un poquito Mejor esto Y también El vídeo que nos comparten Por Instagram Es la misma resolución Que el que ya teníamos Así que no hay realmente Nada nuevo Eh... Luego también Eh... Nos dice Los cines cercanos A nuestro código postal Obviamente solo en Estados Unidos Pero es algo Eh... Bastante interesante Y luego Me dijeron Algo adicional Pero esto Lo miraremos En una noticia Más adelante Porque lo que me acabaron diciendo Después se conecta Con una noticia Que ahora Vamos a ver Más adelante Pero antes de eso Vamos a poner esta noticia Donde básicamente Cryptic 4K La cual nos comparte El anuncio De solo en cines De FNAF Consentions Pizza Party Con unas 13 mini escenas nuevas De la película De Five Nights at Freddy's Donde básicamente Nos reveló Este usuario de Twitter Que habría una especie De... De como anuncio Anunciando alguna especie De... De menú O algo de... En cines Y que habrían escenas nuevas Y por fin Eh... Nos lo ha compartido Así que vamos a echarle Un mamistazo Cupcake Se volvió Wow Muy creepy Con jumpscare y todo Wow Muy creepy La escena Donde Kim se glitchea Muy creepy Pero bueno Vamos a diseccionar Las colitas nuevas Que han salido aquí Básicamente chicos Tenemos las escenas Eh... Con la resolución original De la cinta VHS Del contacto Eh... De Fatverse Porque básicamente Las imágenes originales Están un poco más aplastadas Pero aquí tenemos La resolución Original Porque bueno Podemos ver que Las... Eh... Los peperonis de las pizzas Son circulares Y no óvalos Como teníamos anteriormente Así que ahora tenemos La resolución original Y también Por algún motivo El reloj o pulsera Que tiene en la mano Kim Eh... Antes era de color azul Como podíamos ver En todas las cintas Y todas las veces Pero ahora En este clip Es como de color gris Eh... He probado de tocar Un poco la saturación Y... No es por la saturación No sé muy bien Porque aquí se ve Un poco más gris Y no se ve De este tono azul No sé muy bien por qué Pero es algo bastante Curioso Puede que sean simplemente Escenas diferentes Y aquí tenga otro reloj No tengo ni idea O puede ser una especie De ilusión óptica Lo cual sea más probable Luego tenemos Estos nuevos shots Eh... De... Bueno Estas nuevas escenas Del show stage Ligeramente nuevas Y ampliadas Así que está bastante guay Eh... Les podemos ver Como aquí poco a poco Se le van encendiendo Los ojos Y luego tenemos A Mr. Cupcake Preparándose Para saltar En modo jumpscare A la cara De Carl Y aquí podemos ver Como eh... Cupcake Del trailer 3 Mr. Cupcake Salta Y da un jumpscare A cámara Muy pero que Muy creepy Podemos ver Como parece que le salen Unos dientes De esto hablaremos Ahora en un En un ratito Luego tenemos También esta nueva perspectiva De Carl Y Mr. Cupcake A través de la ventana De la cocina Eh... Luego aquí nos ponen Pues que el anuncio Este de... De cine Era para promocionar Una película En... En cines O sea una película Una película Una pizza De Freyfader Pizza En cines Como la que hemos visto Por ejemplo Antes al inicio Creo que la primera noticia De... De este vídeo Y luego tenemos Este shot Ligeramente diferente Del que ya vimos De la escena Eh... Que ya hemos visto Un par de veces Donde dice Son adorables ¿Verdad? Que dice como Adorable Aren't they Y es como Una escena Ligeramente diferente Como podéis ver aquí Como por ejemplo En la pared O en los cuadritos Así que esta sería La nueva versión Y esta la vieja Supongo que son Diferentes tomas De la misma escena Y luego tenemos también Esta misma escena Pero eh... Glitcheada Y luego aquí pues Recuerdo que Mr. Cupcake Solo tiene Cuatro dientes Al menos que sean visibles Y... Esta imagen Es de muy baja calidad Así que Esto que parece En dientes O es una especie De brillo Y se ve así Porque es mala calidad Y es un brillo O puede que debajo Del cupcake Tenga unos dientes Escondidos Y esto que vemos aquí Sean como dientes Que sobresalen Cuando está como En modo ataque Pero yo creo que realmente Es como una especie De ilusión óptica Ya que no creo que tenga Como dientes Escondidos Pero si que es algo Que lo parece Por esta especie De como bordecito Más blanquecito Que podemos ver Cuando Mr. Cupcake Meta su jams Que podemos ver Como parece que tiene algo Pero probablemente Sea solo una ilusión óptica O tal vez si que Le haya salido algo Lo que sabemos es que Visibles En modo normal Solo tiene cuatro dientes Dejadme en los comentarios Que creéis Si son dientes de verdad O es una especie De ilusión o lo que sea Pero si Tenemos Jamsker del cupcake Lo cual pues No es nuevo En los juegos Pero si en la película Así que vamos a Para la siguiente noticia La siguiente noticia Es que Universal Pictures Brasil en Instagram Subió esta story Que estáis viendo Del set de fotos De la película De FNAF En el evento De Brasil Game Show Así que en el evento De Brasil Game Show Pues también tienen Un set de Para fotos Donde podemos ver aquí La forma de Blumhouse Podemos ver también Aquí un montón De pantallitas Donde nos muestran Diferentes trailers Que ya hemos visto Y podemos ver Nada El show stage Y recortables De los animatrónicos Del póster verde De la película Que es muy similar Al que hemos visto antes En México En el Parque de las Antenas Si mal no recuerdo Así que No hay nada nuevo Pero es bastante interesante Así que vamos a ver La siguiente noticia Y la siguiente noticia Chicos Es que Matthew Lillard Ha estado streameando En su Instagram Mientras dedicaba Como que firmara Estaba firmando Como licores Para una promoción Suya que ha hecho Y ha mencionado Algunas pequeñas Cosas Como por ejemplo Que trabajar junto a Josh Hutcherson Mike en la película Es un ensueño Es de ensueño Así que Ha estado muy a gusto Trabajando con él También ha dicho Bastantes veces I always come back También lo dijo En los comentarios De una publicación Bueno de la publicación Esta como de la interfaz De FNAF 1 Que le han publicado Por Instagram La cuenta de FNAF Movie También dijo I always come back Luego también dijo Me gusta matar a gente En películas Y luego sacó la lengua Y dijo Me gusta matar a gente En las películas Y hizo como algo así Dejando pues Obviamente como caer Que él es obviamente William Afton En la película Y luego dijo Que él no es Springtrap en la película Que como él Va a ser el Springtrap En la película Que él nunca ha salido Como Springtrap En los trailers Obviamente Evitando spoiler a la gente Y bueno Al fin y al cabo Él no es Springtrap Él es Spring Bonnie Así que Sí Todo Todo un personaje Este Matthew Lillard Por cierto Sí Mira aquí está Por ejemplo El vídeo que os he dicho antes De me gusta matar a gente En películas Es que Es único Esta persona Si queréis ver Todas las fuentes Pues aquí Games Links Os ha dejado Los links La siguiente noticia Es que Vasos de cine Y coleccionables En Instagram Nos ha revelado Un par de fotos Y aquí tenemos Una foto De los vasos Coleccionables De la película De FNAF De Cinemex Y en esta otra foto Podemos ver Que los vasos Van a brillar En la oscuridad No tan solo Va a brillar El nombre De la película De FNAF Sino que también Va a brillar El ojo De los animatrónicos Ahí vamos a ver Como el ojo De Freddy Está brillando En la oscuridad Así que Mola un montonazo Es algo que yo Lo quiero conseguir Estos vasos Van a ser míos También por cierto Chicos Hablando de Los vasos También hay Trabajadores Que bueno Se ha filtrado Como creo que En algunas listas No hay fotos Pero hay gente Que dice Que en algunas listas Se ha revelado Que también Habrá como coleccionable Una palomera Y un collar De FNAF No sabemos muy bien Que sea este collar Se especula también Se ha visto por una web Que están usando Creo que como Placeholder Un llavero de FNAF No se sabe si este collar Será el llavero Así que bueno Como tampoco hay mucha Información de evidencia Yo os lo comento Y ya cuando haya Una filtración más sólida Y se empiece a revelar De forma oficial Pues ya os enseñaré La muy posible palomera Que se está diciendo Que se ha revelado Que está Y el posible collar O llavero Que también hay por ahí Así que Cuando se revelen Fotitos O ya Se revele de forma oficial Pues os lo haré saber Así que estad Muy atentos Chicos Siguiente noticia Ya ocurrió La sección De Five Nights at Freddy's Aquí lo puse mal Aquí puse N-Y-C Y es N-Y-C-C De New York Comic Con Aquí puse Nueva Nueva York Comic Como si fuese Para Futurama O algo Y bueno Ya ocurrió La New York Comic Con Acabó Ocurriendo chicos Y se revelaron Un montonazo De cositas Y bueno Duró como unos Veintipico minutos GG Games Links Os deja en los comentarios De Os deja en los comentarios De esta publicación Un Una especie de vídeo Subido a Google Drive De toda La charla de FNAF Así que Vamos a leer todo esto Porque hay detalles Que os van a hacer Explotar la cabeza Sobre la película De Five Nights at Freddy's Vale Básicamente También hay que mencionar Que toda la gente Que estuvo allí Recibió una cajita De pizza De la película De Five Nights at Freddy's Así que Bastante guay Pero bueno No la gente No pudo grabar nada De esto iremos Más adelante Porque haber un montón De guardas de seguridad Así que Vamos a por lo que Transmitieron de forma Oficial A lo que transmitieron De forma oficial En una página web Así que vamos a por ello Mostraron primero El trailer de la película De Five Nights at Freddy's Y luego vino Emma Tami Junto a Jason Bloom No mostraron nada nuevo Y aquí vinieron ellos dos Luego Jason Bloom Que es obviamente El de la derecha Habló de que conoce A Scott Desde hace mucho tiempo Y trabajaron Y trabajaron mucho Tanto Emma Tami Como Scott Cawthon Para hacer que la película Sea buena Y la única manera De sacarlo adelante Era hacer la película Para los fans De Five Nights at Freddy's O sea como enfocada Hacia los fans Lo cual Pues es algo Bastante interesante Ya que pensamos Que iba a estar Tanto enfocadas Como a gente nueva Como a fans Pero aquí parece que Dicen que está más enfocada A fans Que otra cosa Así que es bastante interesante Luego también Emma Tami habla De que jugó FNAF 1 y le encantó Y dice que adaptaron Junto a Scott Cawthon El lore a la película Y dice que el lore De la película Es enorme Así que el lore De las películas Va a ser igual de grande Que el de los juegos Luego también Emma habla De que a George Hutcherson Le gusta FNAF Y dice que no está En todas las escenas Pero que aparece Él aparece Mucho En muchas de las escenas Y es un personaje Muy relevante Para la trama Luego dicen Que no querían Depender del CGI Porque no le gusta A Jason Y Scott Cawthon También está de acuerdo Con él Y por eso hicieron La película De forma práctica Luego Emma Tami Fue la que salvó La película Al organizar todo Y fue la directora Pues que pudo sacar Adelante la película De FNAF Luego Scott Cawthon Bueno Jason dijo Que Scott Cawthon Tuvo mano dura En todo el proceso De hacer la película Así que parece Que hasta que Scott No estuviera contento La película No iba a estar terminada Lo cual es algo increíble Porque sabemos que La película Pues va a ser buena Ya que va a ser La visión de Scott Cawthon Luego también habla De Hablan de como hicieron Los 5 animatrónicos Mucha gente se ha volto Lo hago como que 5 animatrónicos Recordad que ellos cuentan A Mr. Cupcake Como 5to animatrónico Ya que empezó Siendo una mini broma Y al final Todos le cogieron Mucho cariño Así que Mola bastante O tal vez se refieren A Golden Foray Que también sabemos Que va a estar por ahí Y básicamente dice Pues dice Que hablan sobre Que los modelos De los animatrónicos Se basaron en los modelos Originales de Scott Cawthon Que Scott compartió Los modelos Y querían hacerlos Los más fieles posibles A 5 Nights at Freddy's También se menciona Que hay momentos Donde juegan con Abby Los animatrónicos Y otro momento Donde los animatrónicos Meten jumpscares Como el que hemos visto antes Por ejemplo De Mr. Cupcake Luego también dicen Que Matthew Lillard O sea William Afton Y Maria Stuart Que es la tía Jane de Mike Que también es una villana Dicen que tienen un rol Muy importante En la narrativa Pero no aparecen Mucho en la película Luego Jason dice Que su hija Ama a FNAF Y gracias a esta película Su hija entiende El trabajo de su padre Y ella está muy contenta Así que Mola un montonazo Y aquí se viene Una de las grandes revelaciones Y es que Dijeron literalmente Hay un FNAF carácter Hay un personaje De FNAF Aún no revelado Ni tiseado Que no se mostró Ni en los tráileres Y que sale En la película De FNAF Podría ser Henry Ya que no han dicho FNAF animatronic Han dicho FNAF carácter Y Henry al final Es un personaje De FNAF Y no ha sido Ni tiseado Ni mostrado En ningún tráiler Luego Puppet Es un personaje Que también es muy posible Ya que no ha sido Ni tiseado Ni nada Y luego está Balloon Boy Y cabe recalcar chicos Que Balloon Boy Apareció en Balloon Boy Apareció en IMDB Antes de que se pudiera Editar la página Y luego se acabó Eliminando Así que probablemente Era real Y lo quitaron Tal vez por spoiler O puede que si fuera Algo extraoficial Pero luego también Cabe avisar De que hay un dibujo De él En uno de los tráileres Si recordáis Había un dibujo De Balloon Boy Como riendo Se ponía Ja 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 Y salía Como la cara de Balloon Boy Y aquí han dicho Que es algo Que nunca se ha mostrado En ningún tráiler Ni tiseado Así que Balloon Boy Apareció en un dibujo Podía ser como un teaser Y el dibujo de Balloon Boy Apareció en un tráiler Pues significa Balloon Boy Apareció en un tráiler Así que No creo que sea Balloon Boy Yo me decanto más Por Henry o Puppet Pero quién sabe Luego también Jason Blum Bromea sobre que Le haría mucha gracia Ver una especie de película De Freddy vs. Megan Pero aunque quisiera hacerlo Pues no tiene esos derechos Y esos derechos Y luego acaban Mostrando Un trozo De la película De Five Nights at Freddy's Pero lo censuraron En stream Y no pudieron Poner nada A fecha de subida De este vídeo No se ha filtrado nada Porque como ya digo Había guardas de seguridad Y nadie podía sacar El teléfono Así que A fecha de subida De este vídeo No hay ninguna filtración De el trozo De la película Que mostraron Pero como estáis viendo Aquí en pantalla Se dice que era Una escena De Mike Viendo una cinta VHS creepy Y según Y según Cover de Geekly Que han hecho Una pequeña descripción De lo que vieron Básicamente dicen Que mencionan Al propietario William En la cinta VHS O sea En la cinta VHS Que es la cinta De Kim Que hemos visto Mencionan A William Afton Como propietario Así que Mola mucho Como propietario Ya veremos En la película A lo mejor Mencionan propietario Para querer Separar a Henry Ya veremos Como tratan eso Luego dicen también Que la cinta Estaba llena de glitches Y como de tomas De imágenes poseídas En blanco y negro Que es algo Que ya hemos visto Nosotros En VHS Dicen que es como La escena Es como lo que ya teníamos Pero un poco Un poco más ampliado De hecho Luego más tarde Una persona Que ha estado ahí Compartió esto A través de Twitter Y dice que era Como la cinta VHS Que ya habíamos visto Pero era más extendida Y eso Que al final salían Como los animatrónicos glitcheados Y la cara de Kim congelada Como yo os he enseñado Exactamente En noticias anteriores Así que Es como las cintas VHS Que ya hemos visto Solo que la escena Un poco más ampliada Y luego esta chica dice Que al final de la cinta Mike decía Ok Que es la escena Que vimos Por ejemplo En el trailer Número 2 Así que seguramente Era una especie De escena De lo que ya hemos visto Un poquito Más ampliada Así que tampoco Era la gran cosa Y luego Al final Del Al final Del Del evento Pusieron Publicaron Un QR de Snapchat Para poder usar El filtro Que os he enseñado Anteriormente Como os he dicho Todo está interconectado Así que Más adelante Iremos A por la noticia Del QR Y ahora vamos A por la siguiente parte Y es que Justo después De que se acabara Este evento La cuenta De FNAF Mobi Que es la que os he enseñado Antes Que ahora puedes contactar Por Messenger E Instagram Esto es lo que Os dije Que conectaríamos Con noticias Más adelante Que es esta Justo cuando acabó El evento Me compartieron Este mensaje Que estáis viendo En pantalla Donde me dijeron La diversión Está a la vuelta De la esquina Pero como sabes Las cosas pueden ser Un poco Quirky En la noche ¿Quieres prepararte Antes de que llegue El momento De iniciar Tu turno De trabajo Regístrate Para recibir Las actualizaciones De Freddy's Después de esto Le di como al botón De recibir mensajes Y bueno Supongo Aquí me dicen Gracias por Gracias por Como Como Optar por ello Estaremos en contacto Así que Supongo que ahora Si hay alguna novedad Pues la cuenta De la película De FNAF A través de Instagram Pues me mandará Un mensaje Así que es bastante curioso Que justo esto Haya ocurrido Después de La New York Comic Con Así que si Este es el último mensaje Que ya me han compartido En la cuenta de Instagram Que en Messenger Hasta donde yo sé Es exactamente Lo mismo Así que Bastante interesante Así que ahora vamos a por La siguiente noticia Que es básicamente esto De que al final De la charla de FNAF En la New York Comic Con Mostraron el QR Para poder usar De forma ya Pública y oficial El filtro de Snapchat Y lo he probado Y bueno Aquí en Twitter Deje un montón De detallitos Primero te dicen Que pongas la cámara Trasera Y pulses La pantalla Para colocar A Mr. Cupcake En una superficie Plana Luego te empiezan A aparecer animatrónicos De forma aleatoria Y al poco rato Se activan Cuando la batería Se acaba Así que la batería Es para eso Cuando la batería Se acaba Los animatrónicos Se activan Y van a por ti Y cuando van a por ti Te avisan De que pongas La cámara frontal Al hacer esto De poner la cámara frontal Los animatrónicos Vienen detrás de ti Y te meten Un jumpscare En bucle Freddy va con chica Y luego Bonnie va con Foxy Este bucle termina Cuando reinicias El filtro Y también Cada vez Que abres el filtro La noche Que pone aquí arriba Es aleatoria Entre la noche 1 y 5 Y luego Lo de la hora Es un bucle Que va entre las 12 de la mañana Hasta las 5 de la mañana Cuando llega a las 5 am Vuelve a las 12 Y es un bucle eterno Así que Así es como funciona Todo el filtro De Instagram De Five Nights at Freddy's Así que Es muy chulo Y muy interesante Luego también Había gente Que se había fijado En aquí El QR Este de Snapchat Y en el interior Hay un Freddy De FNAF Help Watcher Es un render Se cree que es oficial Porque parece que no está Por internet Así que bueno Un dato ahí Mini curioso Así que Sí Mola Mola bastante Seguimos para la siguiente noticia Y la siguiente noticia Chicos es que La cuenta de FNAF Boobie nos comparte Un nuevo vídeo De la película de FNAF Con dos escenas Parcialmente nuevas A través de Twitter Ok Ok Este es el ok Del que os he dicho antes Del trailer 2 Donde Mike está viendo La cinta VHS Y decía ok Así que lo que vieron En la En En la New York Comic Con Se ve algo muy similar a esto Pero Pues largo La escena de la película Al fin y al cabo Ok Y una risa Muy creepy Ok Vamos a por los nuevos detallitos Chicos Básicamente Los nuevos detallitos Es que Ahora En la cinta VHS Se ponen como una especie De texto Pixel art En la cinta Y este texto Es muy similar Al usado en la canción De FNAF 1 De The Living Tombstone Y al texto Y al texto usado En la noche 1 Bueno En la noche 1 En el menú de las noches Y horas De FNAF 1 Pero la fuente es Ligeramente diferente Obviamente es una especie De referencia A la fuente de FNAF 1 A lo cual también es una Referencia A la canción de Living Tombstone A FNAF 1 Pero no es Ni una fuente Ni la otra Es una fuente Ligeramente diferente Pero que obviamente Es una referencia A FNAF 1 Así que Mola mucho Luego tenemos también Esta nueva escena de Mike Soplando Que está toda la silla Que es muy similar A una que ya tuvimos En un TV Spot Pero esta es un poco Más diferente A la que la del TV Spot Está como hiperventilando Y aquí es como que Está quieto Y luego hace como Y es como que Lo hace eso Como una sola vez Y bueno Es nuevo Hasta donde yo sé Y luego tenemos Esta escena ampliada De un TV Spot Que ahora es un poco Más larga Donde podemos ver Como Bonnie pues Separa sus orejitas Así que Sí Tenemos esta escena Un poco más alargada Y parcialmente nueva Así que Mola bastante Así que Vamos a por la siguiente noticia Y la siguiente noticia Es de las tochas Chicos Esta es muy graciosa Y es que IGN Ha publicado Una entrevista A Emma Tami Donde revelan Nuevos detalles Sobre la película De Five Nights at Freddy's Básicamente dice Que uno de los motores De Foxy Se sobrecalentó Dicen que es algo normal Pero que esta es la única vez Que pasó en el set Y su brazo Se empezó a incendiar Y uno de los empleados Dijo de forma calmada El brazo de Foxy Está ardiendo Y bueno Tuvieron que acabar Reemplazando El brazo de Foxy Así que Bastante loco Luego dijeron Que nunca se consideró El CGI Y dijeron que Scott y Emma Lo zanjaron Antes de iniciar Con todo Y luego dicen Que la película Está ambientada En el año 2000 Y dicen Que hay flashbacks De entre los años 80 Y años 90 Lo cual era algo Que ya sabíamos Y por eso mismo No querían usar Usar CGI Para hacer referencia Y tributo A como se harían Las películas En ese entonces En los 80 y 90 Así que bueno También os digo Tiene sentido Que sea post 93 Que es el último año En el que estuvo abierto El local de FNAF 1 Pues el local de la película Ya está abandonado Y no tendría sentido Que el local de la película Estuviera abandonado En el 93 Si sabemos que el 93 Fue canónicamente En los juegos El año de cierre De FNAF 1 Del local del 85 Así que sí Parece que la película Va a ocurrir Alrededor de los años 2000 Aquí dice que están The movie is set In the year 2000 Así que la película Está ambientada En el año 2000 Así que Algo bastante inesperado Yo me imaginaba Algo más Como cerca del 93 Pero no Parece que Ambientada en el año 2000 Lo cual Rompe con los Con los No me sale la palabra Con los Anacronismos Creo Con los anacronismos Porque creo que había En algunos coches Como el coche de Mike Que creo que el coche de Mike Era como del 97 Y claro Si la película Ocurre en el año 2000 Pues creo que Eso rompe Con algunos anacronismos Que habían Con algunos objetos De la película Así que bueno La película parece que ocurre En el año 2000 Y por eso El local está abandonado Muy interesante Y luego finalmente La foto esta De Foxy Que estáis viendo aquí No es nueva Es un edit con fuego De una foto Que ya vimos En el trailer 2 Así que no hay nada nuevo Y luego tenemos Esta imagen Que es una imagen Más completa Del póster De los animatrónicos En la piscina de bola Con los ojos De color rojo Que ya habíamos visto Anteriormente En una Bueno en esta entrevista Que hicieron con También Jason Que vimos este póster Pues aquí lo tenemos Un poco más completo Pues no está Siendo tapado Esta parte por Emma Así que bueno Detalle interesante Así que vamos a por La siguiente noticia Que esta también Es de las tochas Chicos Y es que Jason Blum Ha estado en el show De Late Night With Seth With Seth Meyers Que se ha subido A Youtube Como estáis viendo Aquí en pantalla Donde da algunos detalles De la película Y Scott Cawthon Habló de esto En Reddit Así que Os voy a hacer un resumen Primero Meyers Esta persona Obvia de aquí De la derecha Esta aquí Es Jason Blum Primero Antes de traer a Jason Llama a la película Friday Night At Freddy's A lo que Jason Blum Luego le corrige Y dice pues Que es Five Nights At Freddy's Y luego Aparte de esto Alguien subió El vídeo A Reddit Y Scott Cawthon Respondió A esta publicación Con Friday Night At Freddy's No recibo Ningún respeto Así que Classic Scott Comentando a través De Reddit Bastante hilarante Eso vamos A ver más adelante Luego básicamente Chicos Jason dice Que este es el proyecto En el que más tiempo Ha estado trabajando Más de ocho años Entre ocho y nueve Dice que La película Ha pasado Por manos De Más de ocho Directores Y por más De Y no Y por quince guiones O sea Ha pasado Por las manos De Perdón Ha pasado por las manos De ocho directores Y quince guiones O sea Han habido Ocho directores Que han intentado Sacar la peli Adelante con guiones Y han habido Un total De quince guiones Que maldita locura Recordar que Squadron Compartió Diez por Reddit Pero aquí nos dicen Que ha sido Un total de quince Hasta tener el definitivo Que maldita locura Y luego Y luego Finalmente dice Que Jason Dice Que han enfocado Más la película Sobre todo De nuevo Para los fans De Five Nights At Freddy's Dicen que Pese a ser Una mala idea Para expandir Para expandir Pues La audiencia Que consume FNAF Y que el equipo De relaciones públicas No estará muy contento Es un experimento Que Scott y él Querían llevar a cabo Y creen Que pese a ser Dirigida a fans Mucha más gente La amará Pues es como Básicamente la película Sin perder su esencia Así que Los fans Estaremos muy contentos Así que Si Parece que la película Está bastante más enfocada A fans Que a recién llegados Lo cual Es algo que Pues para los fans Mola muchísimo Y luego finalmente Ya no hablaron De FNAF Solo hablaron De otras películas suyas Como Megan Y básicamente Ha dicho Que se disfrazó De mujer En repetidas ocasiones Si La 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 Que está como disfrazada De mujer No sé Es de una película No sé de qué película Creo que No sé cuál es Pero básicamente La que está disfrazada de mujer Es Jason Blum Y el que está disfrazado de hombre Es su mujer Y es algo como Nos han En este vídeo Han compartido muchas fotos Del disfrazado de mujer Y ha sido una risa Ha sido muy gracioso Y muy épico Ha estado muy divertido Así que Si Si queréis ver Pues Más anécdotas De Jason Blum Os recomiendo muchísimo Ver este vídeo Que os deja también GG Games Links En los comentarios Que está por aquí Que la verdad No tiene pérdida Y es Muy divertido Aquí nos comparte Pues eso Como que en un montón De fiestas de Halloween Él y su mujer Han invertido Como papeles Y se han disfrazado Y se han disfrazado Jason de mujer Y su mujer De hombre Y es muy gracioso Así que Os recomiendo mucho Ver el vídeo Ya que No tiene pérdida alguna Así que Vamos a por la siguiente noticia Que creo que es de las Más tochas De este vídeo Chicos Y es que Se ha actualizado La página web De Getty Images Añadiendo 11 nuevas fotos Nuevas Más de 4K De la película De Five Nights at Freddy's Primero tenemos Una nueva foto 6K De los animatrónicos De FNAF En la Diningaria Esta foto chicos Es 6K Podéis ver Que la calidad es absurda Y de hecho Es tan HD Que hasta parece Que la chica Este photoshopeada Pero sabemos que Getty Images Es una fuente oficial Y wow Tremendo detalle Que podemos ver En esta nueva foto Es un poco creepy Es un poco perturbadora Pero mola muchísimo Aquí podemos ver a Foxy Casualmente a Foxy Le está tapando algo Para que no veamos Vox Lo que le está aguantando Y no sé chicos Es una imagen Detrás de las escenas Que mola mucho Se notan mucho Las texturas De las plumas De chica Que son unas texturas Diferentes Y es al fin y al cabo Una nueva imagen Detrás de las escenas Eh O a lo mejor Una escena de la película No lo creo Por el formato De la imagen Que no es tan guay Y es más cuadradito Solamente sea detrás De las escenas Pero Muy chulo Luego también tenemos Esta nueva captura 4K de chica Eh En la cocina Del trailer número 3 Que esta escena Ya la tenemos en 4K Pero esta es de un frame Eh Creo que un poco más adelante Y un poco más antes Ya que la linterna Está un poco movida Diferente Así que bueno No hay realmente nada nuevo Pero mola bastante Tener otra perspectiva diferente Eh Luego también tenemos Esta imagen 6K Sin marca de agua De Total Film De Mikey y Abbey Que si hacéis memoria Esta imagen ya la habíamos visto Previamente Pues ahora por fin la tenemos En una super resolución Y la tenemos sin la marca de agua Que arriba de Total Film Así que bueno Tenemos esta escena Podemos ver como este fondo Como de metal O madera Y esta luz como naranja Que viene como Del lado Así que Bastante interesante Luego tenemos Esta captura nueva 8K Es 8000 por 4000 píxeles Eh Muy similar A la del TV Spot Número 4 Que es esta que estáis viendo Aquí en pantalla Donde básicamente Podemos ver los dibujos De los niños muertos De Spring Bonnie En esta imagen Del TV Spot Podríamos ver Aquí un poco A los niños muertos Aquí podemos ver A lo que parece Freddy y Chica Y aquí podemos ver Ya a Bonnie A Foxy Y a lo que parece ser Golden Freddy Así que tenemos Esta Pues nueva foto Al fin y al cabo De ese Es como os digo 8K resolución Es muy absurda Y aquí podemos ver Más en detalle Por ejemplo Este dibujo de Foxy Que pone como Pirate También por aquí Tenemos este dibujo Como muy chulo De Freddy Que creo que Debemos en más detalle Este de pizza El del espacio Y aquí pues Los niños muertos Y detrás podemos ver Este dibujo De un niño jugando a la pelota Bueno Realmente no hay nada Muy escondido así En los dibujos Pero es una nueva Captura muy Pero que muy chula Luego chicos Tenemos esta escena Que ya la habíamos visto En el TV Spot Número 10 Pero ahora la tenemos En 8K Que esta escena También es la que hemos visto Un poco más ampliada Antes Pues ahora tenemos En la resolución 8K Que maldita Pasada Es una resolución Muy pero que Muy grande chicos Como estáis viendo aquí Se ve súper bien Esta escena Y mola un montón Tenerla En una resolución Muy grande Aquí tenemos Aquí una foto Con el brillo aumentado Donde podemos ver La Pera Cove Y el Show Stage Por aquí detrás Y los focos Encima de la cabeza De Freddy Luego también tenemos El póster de Freddy En la mayor resolución Bueno el póster Verde El póster verde De Friends of Freddy's Que digan De la película La mayor resolución Que hemos tenido Y el del cupcake igual Ambos son de 3158 8x5000 píxeles Así que es la mayor resolución Que hemos tenido Hasta ahora Si no me equivoco De este póster Verde Yo le llamo Póster verde Porque la iluminación Es como muy verdosa De la película de FNAF Así que Tremendo detalle Y lo mismo Con el cupcake Por fin tenemos La calidad original Del póster De la piscina de bolas De los animatrónicos Porque cupcake No es el único Sino que también Con la misma resolución Le acompañan Los pósteres De Freddy De Bonnie De Chica Y de Foxy Así que por fin Tenemos la mayor resolución De estos pósteres Que es una Maldita pasada Podemos ver aquí En detalle Supremo Definitivo Estos pósteres De las piscinas de bolas Que como os digo Nunca habíamos tenido La mayor resolución Y por fin ahora Aquí lo tenemos En la resolución original Que sería Esta De como 5000 píxeles ¿No? Así que estas son Todas las imágenes Nuevas reveladas En Getty Images Que como veis No tienen ningún tipo De pérdida Seguimos a por la siguiente noticia Y la siguiente noticia Es que la cuenta De FNAF Movie Nos publica Un vídeo Avisando de que Quedan dos semanas Para la película De Five Nights at Freddy's También este es el mismo vídeo Que se reveló Eh Hará Bueno Que creo que ya mostraros Hará un par de vídeos O tres de noticias atrás Que Decíamos que no se había encontrado Puede que sea Uno de los tweets Estos que están como Medio ocultos De la película Ya que si Hay como algunos tweets De oficiales De la película La cuenta de la película Que no aparecen en la feed Pero existen No se por qué No se es un bug Pero parece que Es algo que puede ocurrir Y bueno Realmente esto No se puede llegar a encontrar Pero confirmando ahora Esto que han publicado Pues sabemos que eso Que ya os mostré Pues si era oficial Y aquí vemos La misma escena Pero pone En vez de Comprar ya los tickets Pone dos semanas Hasta Freddy's Y vamos a ver Como Freddy Enciende los ojos Y bueno Aquí está el vídeo original De Freddy abriendo los ojos Y está Bastante chulo Están naciendo Como una especie De mini cuenta atrás Ahora que vamos a Por la penúltima noticia Y la penúltima noticia Es que este Bueno Esta usuaria En Twitter Nos comparte Básicamente Cosas muy interesantes Y es que nos dice Que ha hecho una entrevista Con Emma Tami Y ha publicado Un fragmento De esta entrevista En Slashfilm Como estáis viendo Aquí en pantalla Dice que el resto De la entrevista Se publicará Más cerca Del estreno De la misma Porque hablaron De spoilers En este fragmento Realmente No hay nada Muy nuevo Básicamente Emma dijo Que el pelo De la entrevistadora Se veía muy Glamrock Lo cual no tiene Por qué significar Nada Pero si lo dijo Por Security Breach Mola mucho Porque sabemos Que conoce el juego Pero a lo mejor Lo dijo por decir Ya que Glamrock No es una palabra Que inventó FNAF Así que bueno No sabemos si lo dijo Por FNAF o no Pero probablemente Si conozca Security Breach Porque luego En el fragmento De la entrevista No hay nada nuevo Pero lo más destacable Es que le preguntaron Sobre si haría películas De Sister Location O Security Breach A lo que Emma Tami responde De que no cierra la puerta A dos películas más O más películas En el futuro Así que bueno No respondió directamente A eso Pero bueno Es lo que ya sabíamos Que si todo va bien Pues sí Obviamente quieren hacer Más películas Y de hecho Si recordáis Matthew Lillard Había firmado Un contrato Para hacer Hasta un total De tres películas Si esta iba muy mal Pues seguramente No iban a grabar Las otras dos Pero ya había firmado De que si esto iba bien Dos habían seguras Y esto Va a ir súper bien Porque parece Que va a ser Una de las películas Que mejor van a ir De terror De toda la historia Del cine Así que sí Ya os lo digo yo Van a haber Dos películas más De Final Fantasy Si hago yo Mis predicciones Creo que la segunda Va a ser Ambienta en FNAF 2 Y la tercera Ambienta en FNAF 3 Hay gente que cree Que no es así Hay gente que cree Que va a ser Un poco FNAF 6 Y Security Breach Pero yo creo Que van a ir Un poco más Juego a juego Como lo que haría Scott Cawthon Originalmente Habrá que ver Habrá que ver Pero sí Tiene toda la pinta De que van a haber Más películas Así que vamos a por La última noticia Y la última noticia Es que Universal Pictures Brasil Publicó este vídeo Que ahora os pondré En pantalla Y mucha gente aclama Que la música de fondo Que publicaron En esta En esta story En Instagram Era de la banda De la película De la banda sonora De la película De Five Nights at Freddy's Pero Bueno aquí ya os dejo Un trocito de la banda Como ya escucháis Es como música Que hemos escuchado En tráileres O muy parecida Y realmente Esto no es real Pues esta canción Que suena de fondo Se ha encontrado En Youtube Y es una canción Pues normal y corriente Que está en Youtube Así que no No es nada nuevo Y no es parte De la banda Oficial creada Para la película De Five Nights at Freddy's Del mismo modo Que la canción Nightmare Que usaron en el trailer 3 Tampoco es algo Creado para la película Y es una canción Pues que ya existía En internet Así que no Si habéis visto Algún vídeo Mostrando la banda Sonora oficial De la película No No es la banda Sonora oficial De la película Esta banda sonora Oficial de la película Aún no se ha revelado Le están como Guardando Hasta el estreno De la película Y todos son Músicas que ya existen En internet Y luego también Como pequeño añadido Noticias como que Por ejemplo En partidos de fútbol Aparece este anuncio Que este ya vimos Creo que En carteles De Los Ángeles Creo Y en el Metro Nueva York Ya vimos este Este tipo de anuncio Como por ejemplo En Playstation Este anuncio No voy a estar No voy a estar Avisando De estas publicidades Pues realmente Es publicidad Aunque salga En lugares diferentes La publicidad En si Ya son cosas Que hemos visto Así que Si Solo voy a cubrir Nueva publicidad Ya que esta publicidad Pues son cosas Que ya hemos visto Anteriormente Así que si Si salen Cositas así Que ya hemos visto Pues No lo voy a estar reportando A no ser que haya Un trocito nuevo O sea nueva publicidad Ya que mucha gente Me ha estado mandando Un montón de fotos De Mira Gigi Games Apareció esta publicidad Aquí Esto es nuevo Y si Es nuevo Que haya aparecido En ese sitio Pero La publicidad en si No muestra Nada nuevo Así que Realmente pues No tiene relevancia En cuanto a noticias Pues no hay nada nuevo Así que simplemente Quería aclarar Esta pequeña cosita Pero si A la que se revele Algún pequeño detalle Nuevo en una publicidad Pues si Obviamente Os lo haré saber Así que nada chicos Estas han sido Estas han sido Las como 39 noticias Que han salido Desde que hicimos El último vídeo Hace Cuántos 6 días No doy abasto Estoy Todo el día Publicando Noticias Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si no es el caso Dejar un buen me gusta Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Que subimos al canal Adiós